Desde el CONICET y la Universidad Nacional de Río Cuarto, esta jornada se denomina Desde el Laboratorio al Campo, cómo transformar conocimiento en productos. Estas jornadas cuentan con el aval del Centro Científico-Tecnológico CONICET Córdoba, la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se encuentran presentes en esta jornada la profesora Marta Dardanelli, Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la profesora Fabiana Deramo, Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la profesora Adriana Fabra, directora del Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas INIAB, el profesor Sergio Alemano, vicedirector de este instituto. También se encuentran presentes en esta sala demás autoridades de la universidad, de las distintas facultades, de los demás institutos, conferencistas, docentes y participantes de esta jornada. A cada uno de los presentes le brindamos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Los objetivos de esta jornada son establecer un espacio de encuentro que propicie la interconexión entre la ciencia, la tecnología y las empresas, con el fin de visualizar las herramientas que posibiliten la transformación del conocimiento en aplicaciones biotecnológicas para la producción agrícola sostenible, en este contexto de una sociedad y un mercado demandante. En primer lugar, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la profesora Adriana Fabra, directora del Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas INIAB. Invitamos a Adriana, por favor, a utilizar el micrófono, porque estamos haciendo la transmisión en vivo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Decía que en primer lugar quería agradecer a las autoridades de las universidades que están presentes, a los conferencistas de esta jornada, algunos de ellos han viajado particularmente para estar presentes en este evento, a los miembros del INIAB y a todos los presentes que nos están acompañando en el desarrollo de estas actividades que si bien fueron pensadas en el ámbito del INIAB, no hubiera sido posible concretarlas sin el apoyo de la universidad, del CONICET y muy especialmente también sin el compromiso de la comisión organizadora de estas jornadas. En realidad, este es el tercer y último encuentro de las jornadas de actualización organizadas por el INIAB. En las dos anteriores participamos mayoritariamente miembros del INIAB y tuvo como objetivo poder compartir nuestros avances en las investigaciones y en la formación de recursos humanos que estamos realizando en el área de la agrobiotecnología. Esta mirada nos permitió confirmar que existe realmente un potencial para contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura a nivel provincial y también a nivel nacional. Ustedes conocen que la biotecnología, al igual que la economía circular, aplicada a la producción agrícola, es una herramienta que tiene gran importancia para satisfacer la demanda actual y futura de alimentos y de agroproductos en general. Y contribuye la agrobiotecnología a mantener la fertilidad del recurso suelo y a disminuir la huella de carbono. Hoy es muy evidente que las herramientas que se usaban en un pasado reciente para la producción agrícola no bastarán para incrementar la dicha producción. En niveles al menos que acompañen al crecimiento que se prevé que va a tener la población humana. Ya no es posible a nivel global aumentar de modo sostenible el área dedicada al cultivo. La disponibilidad de riego, por ejemplo, es cada vez menor. Y el incremento de usos de agroquímicos en realidad no es deseable, no solo por el tema económico, sino también por el tema ambiental. Entonces, las nuevas agrobiotecnologías pueden aportar, entre otros aspectos, al mejoramiento genético de cultivos de interés y al desarrollo de bioinsumos que reemplacen o al menos disminuyan la aplicación de agroquímicos, como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, que son los bioinsumos son más sustentables, menos contaminantes que estos productos de síntesis química. Por otra parte, la producción de estos bioinsumos podría sustituir importaciones y generar fuentes de trabajo. Ambas áreas biotecnológicas, es decir, mejoramiento genético y producción de bioinsumos, están incluidas en las líneas de investigación del INAB. Y uno de los objetivos de nuestro instituto es transferir nuestros conocimientos al medio y dar respuestas a las demandas de la producción agrícola. La llegada al mercado de productos nacionales que coexistan a la par con las tecnologías importadas es deseable, porque contribuiría a que se alcancen precios más competitivos, a que se cuente con una mayor diversidad de soluciones a problemáticas productivas, y también, finalmente, y no menor, que los esfuerzos e inversiones que el Sistema Científico Tecnológico Nacional realiza en el campo de la agrobiotecnología, se vean volcados al sistema socioproductivo. Córdoba es la segunda provincia con mayor cantidad de proyectos e investigaciones destinadas a la biotecnología. Y, por otro lado, en ese entramado provincial productivo, hay más de 70 empresas y emprendimientos biotecnológicos. De modo que consideramos que es altamente factible generar conocimientos en el área de la biotecnología que puedan aportar al desarrollo de productos que demanda el sector productivo. Los aportes de los diferentes conferencistas de estas jornadas, quienes de una u otra manera están involucrados en la interacción entre el sistema científico y el sistema productivo, contribuirán a que esta sea una jornada en la que podamos enriquecernos, intercambiando ideas e intercambiando experiencias. Con el fin de acercarnos cada vez más a este objetivo, que es transformar nuestros conocimientos en productos que mejoren la calidad de la vida de la gente. En nuestro caso, que contribuyan al desarrollo de una producción agrícola más sostenible. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, agradecemos especialmente las palabras de Adriana Fabra, directora del Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas, UNRC CONICET. Vale la pena destacar que esta jornada se realiza de manera híbrida. Tenemos los asistentes presenciales a los cuales agradecemos mucho que estén aquí. Y también a aquellas personas que están siguiendo de manera virtual esta jornada a través de UNIRRIO TV, el canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A continuación vamos a escuchar las palabras de la profesora Fabiana Deramo, secretaria de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Buenos días, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer a la directora y al vicedirector del INEAP por la invitación, digamos, a participar, digamos, de estas jornadas. Y sobre todo, celebro, digamos, la temática que los une hoy en estas jornadas. Esto del laboratorio al campo y de transformar el conocimiento en productos. Hoy en día, o venimos desde hace bastante tiempo, conociendo algunos términos o refiriéndonos a algunos términos como la ciencia de la información y del conocimiento, para tener en cuenta algunos cambios que se están gestando, tanto a nivel social como tecnológico. Es más, hoy en día, en la mayoría de los discursos, estos términos se hacen referencia, ya sea en reflexiones en ámbitos académicos, o por ejemplo, en algunos documentos de organismos a nivel internacional. Incluso están presentes también en discursos políticos en las áreas de gobierno. Y esto no solo es para advertir, digamos, sobre las consecuencias que estos cambios pueden ir generando, sino sobre todo para advertir sobre las transformaciones que deben llevar a cabo las instituciones para poder dar respuesta a esta revolución de cambios que se vienen en cuanto a conocimiento y tecnología y la información que se genera a partir de estos cambios. Y nosotros como universidad, creo que también no podemos estar ajenos a los mismos. Creo que tenemos que agregar a las misiones fundamentales o tradicionales que tiene nuestra universidad, que es la academia, que es la investigación y la extensión, tenemos que agregar todo lo que tenga que ver con la vinculación y la transferencia de la tecnología. No estoy diciendo que tengamos que agregar una cuarta misión, digamos, a la universidad, sino más bien redefinir o expandir el alcance que tiene hoy en día la extensión universitaria. Si uno piensa en la universidad, en las acciones, en las actividades que se vienen gestando, digamos, en las distintas universidades, a lo mejor hace algún tiempo atrás eran acciones que eran muy incipientes o por lo menos no se venían llevando a cabo de manera muy sistemática. Por ejemplo, la transferencia o el aporte, digamos, de servicios tecnológicos de alto nivel. Hoy en día el conocimiento se patenta en las universidades y la universidad es propietaria, digamos, de esos conocimientos. Participan las universidades gestando incubadoras de empresas. También forman parte, por ejemplo, de la gestación de polos tecnológicos. Y sobre todo en el último tiempo, uno ve que va creciendo todo lo que tenga que ver con la formación de empresas de base tecnológica, todo lo que tenga que ver con los spin-off de base tecnológica. Y esto creo que se produce, digamos, porque es como la forma más eficiente de transferir todo lo que tenga que ver el conocimiento y la investigación científica al sector socioproductivo. Y también pensamos que ese vínculo es fundamental porque es una información de doble vía, o sea, un flujo de doble vía, en donde promueve, digamos, dentro de las universidades una cultura emprendedora, pero también una cultura de innovación continua en el sector socioproductivo. Y por supuesto, también estamos convencidos que dentro de estos actores, uno fundamental es el sector público. Porque sin políticas públicas bien definidas, sin legislación adecuada, creo que este vínculo no podría ser permanente y continuo. Desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, tenemos este ejercicio de vinculación con el sector socioproductivo, no solo con el sector socioproductivo, sino con todos los actores. Y lo venimos gestando desde la Secretaría de Extensión y Desarrollo, que hoy en día me toca a mí estar gestionando. Y lo hacemos a través de distintas áreas que tiene la Secretaría, por ejemplo, el área de vinculación tecnológica, que acá dentro de un rato, digamos, va a estar disertando nuestro representante de la unidad de vinculación tecnológica, Marcos Targueta, ampliando algunos de estos términos. También lo hacemos a través del Centro de Cultura Emprendedora. Y por supuesto, la universidad lo hace a través de las unidades académicas y de los institutos de doble dependencia, Universidad CONICET. Y creemos que con todas las temáticas, la diversidad de temáticas, de disciplinas, tenemos un potencial como universidad que nos permite cooperar y dar respuesta, digamos, casi a la mayoría, diría yo, si no a todas, sería, de las problemáticas que pueden estar surgiendo hoy en día en el sector tanto productivo como social como gubernamental. Así que desde la universidad, desde esta nueva gestión, nosotros la pensamos a la universidad que tenga un fuerte impronta, digamos, de vinculación con el territorio y que renueve constantemente los lazos con la sociedad en donde está inserta, que se vincule y coopere con todos los sectores y todos los actores que forman parte de esa sociedad. Para nosotros ese es un concepto fundamental desde la extensión. Por eso es que en esa línea nos van a encontrar trabajando a esta nueva gestión, apoyando y propiciando, digamos, este tipo de actividades. Así que bueno, espero que tengan unas lindas jornadas y estamos a disposición desde nuestra secretaria para todo este tipo de apoyo, digamos, en este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Fabiana Deramo, secretaria de Extensión y Desarrollo de nuestra universidad. E invitamos también a participar con su palabra a la profesora Marta Dardanelli, secretaria de Ciencia y Técnica de nuestra Casa de Altos Estudios. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, mis compañeras han dicho palabras que por supuesto yo coincido con ellas, le doy la bienvenida a todos a nuestra querida universidad, queremos agradecer al instituto el hecho de hacernos partícipe de estas jornadas, a sus autoridades y sabemos el esfuerzo que esto significa. También a todos los disertantes, a todos los actores que están sentados aquí y haciendo un análisis del título que tiene desde el laboratorio al campo, pensaba en toda la articulación de saberes que son necesarios para que eso realmente ocurra. Y cómo son necesarios estos espacios para precisamente que todo eso se vaya realmente articulando y que la finalidad que tanto el instituto como esta universidad tiene de que la sociedad sea la que se termine apropiando de todos esos saberes es central. Así que desde nuestra secretaría, desde algo extensivo a toda la universidad, nosotros vamos a participar en todo tipo de acciones que impliquen esto, de sentar en estos espacios a los distintos actores para que realmente haya una transformación de ese conocimiento. También me alegra mucho ver mucha gente joven que sé que ellos son los que realmente van a ser esos grandes transformadores. Esa transformación implica un compromiso social, un compromiso ambiental, un compromiso político, y bueno, creo que deberían ser más frecuente este tipo de acciones para precisamente articular esos saberes. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica nuevamente le damos la bienvenida, queremos agradecerles que estén aquí y a su entera disposición. Y bueno, felicito a las autoridades del instituto y bueno, espero que tengan unas excelentes jornadas. Muchas gracias. 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 Gracias.